Hola, saluda, Ovi. Estoy con Ovi, mi perro, donde se coordina. Ovi, ven. Él es Ovi. Pero enseña tu lengua. Se la quiero tocar. ¿Verdad que se parecen? Son igualitas. Hola, hoy vamos a ir a la cafetería Gurunaru. La cafetería está ubicada en Florencia 24, casi en esquina con Hamburgo y está a una cuadra del Ángel de la Independencia. Está por la zona rosa. Está muy padre, a mí me gusta mucho porque son tres pisos, son tres pisos de restaurante. Ajá, es que es una cafetería, el primer piso es cafetería y venden postres súper ricos y bebidas súper ricas. En el segundo es un restaurante coreano. Coreano, es de comida coreana. Coreano. Coreano. Ya quiero comer. Ya llegamos, solo falta encontrar un lugar donde se puede comprar. Ya vamos en camino porque ya tenemos mucha hambre. Ahí está la cafetería. Ahí está la cafetería. enigos con besos. Excesa la cafetería. Ya ordenamos, ahorita les vamos a contar lo que pedimos, esto es algo muy, muy rico. Pero es nuevo. Es nuevo, no recordamos el nombre, ahorita se los mencionamos. Esto fue lo que pedimos, ¿cómo se llama? Shangai noodles camarones. Ah bueno, pero lo pedimos, ¿tú de qué lo pediste? Yo de res, tú de res. Y yo de res. Y miren, esto es todo lo que hay. Bueno, esto es como... Ay, espérame, a mí se me antojo pedir estos desde la otra vez, pero es que esto está tan bueno que no se me antojo algo mal. Solamente de verlos se les va a antojar. Ahí viene la comida. Gracias. Gracias. Ok. Aprovechando. Gracias, mi madre. Acabamos de comer, ¿qué tal estuvo? Buenísimo. La verdad, me siento súper gorda pero tengo ganas de un postre y de un té porque aquí son buenísimos. O sea, de verdad no saben, son buenísimos. No, son unas. Yo creo que sí vamos a comprar uno para enseñarles nada más. Ahorita lo pedimos para que lo vean nada más. Este es el postre buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Este es el postre buenísimo que les decíamos. y este es mi té verde buenísimo, porque es té verde pero es con leche, entonces es un té látex, es el mejor postre. Y pues bueno, ya terminamos de comer, bueno desde hace un rato, ya vamos de regreso a hacer nuestras casas, porque ya tenemos un poco cansados, caminamos un poco por reformas y pues ya, esto ha sido todo por el día de hoy, esperemos les haya gustado y si les gustó se pueden suscribir a nuestro canal para que les lleguen todos los videos y para que les lleguen las notificaciones, ¿tienes algo más que decirle? ¡Ay no! Ok, pues nos vemos la siguiente semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!